Buenos días, es un gusto dar comienzo a esta actividad de metodología cualitativa, especialmente una formación en sociología clínica, organizada por el Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología. Agradezco en primer lugar, bueno, saludar a todos los que están por Zoom, los que están por YouTube, agradezco el apoyo. Tenemos un micrófono de sentido, perdón, que no sé de dónde es. A ver, ahora está mejor. Gracias. Bueno, les decía que agradezco el apoyo desde la directiva del Instituto, particularmente a través de Víctor Ortuño, de Adriana, desde la Secretaría, y de Verónica y de Leticia, de medios audiovisuales. Leticia está en este momento, digamos, monitoreando la transmisión por YouTube. Y un agradecimiento muy especial a las conferencistas invitadas, Ana María Araujo y Ana María Correa, a quienes ya voy a presentar y a dar la palabra, antes decirles que la actividad, digamos, la vamos a organizar en la exposición de cada una de las conferencistas, y después abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Bueno, vamos a dar paso en primer lugar a Ana María Araujo, que ya todos la conocen, pero bueno, vamos a hacer una presentación breve. Tiene un doctorado de la Universidad en Ciencias Sociales de la Sorbonne Nouvelle de París, maestría en Filosofía de la Universidad René Descartes, un DEA en Psicología en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, profesora titular de la Universidad de la República de la Facultad de Psicología, y miembro internacional representante de Uruguay, y coordinadora del Nodo Sur de la Red Internacional de Sociología Clínica. Bueno, Ana María, te damos la bienvenida. Bueno, somos todos conocidos, así que yo diría de, voy a empezar con algunas frases, y a tratar de introducir la parte epistemológica, ¿no?, de la sociología clínica, para después hablar de la formación, ¿no?, de la formación que estamos llevando adelante en la facultad, en el grado, con Virginia, con Betty, con Mónica, en el posgrado, conmigo, con Vicky, con Betty, con Mónica, y también la formación a nivel de profundización para formar cuadros y tratar de que la sociología clínica tenga, además de todos nosotros que venimos de antes, gente nueva, joven, que pueda continuar con toda esta línea, ¿verdad?, que ya los hay y muchos, pero me parece importante también hablar de la formación específica en lo que nosotros llamamos novela familiar y trayectoria psicosocial, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, porque ustedes saben que la sociología clínica es una epistemología para la acción. Entonces voy a empezar con una frase que quizás ustedes ya conocen, de un gran amigo mío, politólogo, Paulo Rabeca, que toca, pensando en esta frase, a mí siempre me remueve, ¿no? Él dice, el conocimiento, y nosotros vamos a estar hablando del conocimiento y la epistemología de la psicosociología clínica, el conocimiento es un campo de batalla, pero es también un refugio que no debe colapsar, porque la reflexión crítica ha estado siempre sosteniendo la difícil tarea de cambiar la historia. En estos momentos de mutación, de transformaciones sociales y políticas de América Latina, yo estoy convencida, estamos convencidas, que la sociología clínica es un instrumento de cambio, es un instrumento que nos habilita desde la investigación, desde la enseñanza sin duda, y desde la intervención social, nos habilita a llevar adelante una comprensión de lo macro, lo meso y lo micro, una comprensión de lo sociopolítico que estamos viviendo, y en ese sentido, en la medida que, en la medida que, escuchamos al otro, y a este momento histórico, es que podemos utilizar estos instrumentos nuestros y esta epistemología para la acción y para, como dice Paulo, para tratar de, en algún granito, tratar de cambiar esta historia, esta historia nuestra, hacia un mundo mejor. Yo creo que esto, no sé Ana, bueno, Betty, Virginia, todos, yo creo que estamos convencidos que no solo la sociología clínica es una epistemología, y ahora me voy a referir a ello, pero también es un instrumento de cambio, de cambio en nosotros y de cambio en el momento histórico. Por otra parte, me gustaría hablar desde América Latina, este hombre también es de América Latina, porque vieron que siempre citamos a Benzaldo Boloyac, a Jacques Rehom, a Foucault, ¿verdad? Pablo Rebeca es uruguayo, a Tawalpa Yupanqui, Ana Correa, querida, es argentino, pero es latinoamericano. Y como la sociología clínica, uno de los instrumentos fundamentales es la historia de vida. En metodología cualitativa de investigación es la historia de vida. La historia de vida tomada desde distintos ángulos, ¿verdad? Y vaya que tema trabajar la historia y la historicidad, ¿no? Y fíjense en lo que dice Tawalpa Yupanqui. Vengo de un largo silencio que se gasta y se pierde cuando comienza la palabra, es tremendo, ¿eh? Su desdichada intención de contar los asuntos de la vida. Es difícil introducirnos y contar los asuntos de la vida, nuestras historias. es difícil introducirnos en la vida del otro, en la historia del otro. Y romper el silencio. Y yo creo que cuando estamos trabajando con historias de vida, estamos acompañando al otro a compartir con nosotros su historia. Y en ese sentido, desde el punto de vista ya más metodológico y sabemos paréntesis esto, sabemos que toda metodología implica una epistemología y que toda epistemología implica una ontología filosófica. no usamos una metodología alegremente sin tener en cuenta los sustentos filosóficos que ella composta. Pero entonces, esta epistemología, episteme, conocimiento, logo, está enmarcada en una metodología de historias de vida, de una metodología cualitativa de investigación y de intervención social. Y meta es más allá de todos, camino y luego estudios. Entonces, yo pienso camino, ¿no? A mí me gusta la parte más allá del camino, porque la metodología lo que nos aporta es un camino para introducirnos en la historicidad del otro y en la historia. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociología clínica? En nuestras prácticas, creo que Ana se va a referir más concretamente a la práctica. Cuando hablamos de sociología clínica estamos hablando de ciertos paradigmas epistemológicos que me parecen fundamentales. Por un lado, el paradigma de la complejidad, que ahí tomamos a Edgar Morin en, y cuando hablamos de complejidad y Edgar Morin lo hablaba hace muchísimos años, hoy, al hablar de complejidad no podemos dejar de lado esta transformación brutal de las nuevas tecnologías y de lo que implica hoy esta hipermodernidad y este universo virtual. Complejo, a veces inaccesible, a veces difícil para trabajar con historias de vida, pero que es evidente que en esta complejidad tenemos que introducirnos en una temporalidad vertiginosa, en un tiempo que nos exige cada vez más y más y más y más, por lo tanto, esta complejidad hace que el tiempo virtual y el tiempo real a veces no se correspondan, pero la complejidad, paradigma, yo decía, importante en la sociología clínica, habla también de lo complejo de abarcar al ser humano integral. Moren la desarrolla muy bien, no lo vamos a trabajar acá. Otro de los grandes para mí paradigmas de la sociología clínica es la incompletividad, que implica humildad, implica humildad epistemológica. Saber que, saber desde toda una filosofía, digamos, desde Heráclito, pasando por Espinosa, Deleuze, Foucault, Rensando Bolillac, nosotros, sabiendo que la completud y la verdad, la verdad absoluta, no existe. Siempre, y eso es lo que yo creo que es una de las fuerzas de la epistemología nuestra, que siempre estamos tratando de ir más allá en el conocimiento de la verdad, porque la completud implica muchas veces un cierto absolutismo. Entonces, cuando hablamos del paradigma de la incompletud, estamos hablando, y acá yo cito a George Deboe, que yo sé que algunas, bueno, Betty, Virginia, Isabela lo conocen, pero algunas quizás no, lo pongo. cuando hablamos de, yo decía, de incompletud, hablamos, no, no, perdón, no lo puse, perdón, 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 voy de vuelta, sí, está. ¿La pusiste? Lo puse, lo puse. Cuando hablamos de incompletud, yo decía que tiene que ver con una humildad, y acá yo decía, hablamos de George Deboe. Cuando él dice en una de sus obras, bueno, lo más importante de mi obra son las lagunas, los puntos no investigados, los secretos, lo no dicho, y la humildad epistemológica implica el reconocimiento de esa incompletud. Ustedes me van a decir, ah, la pucha, entonces, ¿para qué sirve la sociología clínica? Bueno, ahí vamos. Otro de los paradigmas de la sociología clínica es la interdisciplinaridad, evidentemente, porque sí, además, vieron que se van como entrelazando, ¿no? La complejidad, la incompletud, desde la psicología, desde la sociología, creo que menos aún, desde la sociología, desde la antropología, desde la medicina, es decir, no abarcamos estas historias de vida y esta sociología clínica que queremos. Entonces, apostar a la interdisciplinaridad, a la interdisciplinaridad, que implica también humildad disciplinaria, ¿verdad? Implica saber que, por ejemplo, para llevar adelante una investigación, muchas veces tenemos que echar mano a otro tipo de saberes. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando trabajamos sobre desempleo con Betty, que está acá presente, evidentemente, tuvimos que echar mano a la parte de economía, con compañeros economistas, tuvimos que echar mano a la parte de salud y salud no solo es alimentar, sino que las repercusiones del desempleo en el cuerpo, ¿no? Echar mano a la medicina, con compañeros de medicina, con Fernando, tuvimos que, sobre todo, en esta interdisciplinaridad, escuchar los saberes, el know-how de los actores sociales. Entonces, evidentemente, vamos yendo complejidad, incompletud, interdisciplinaridad, clínica. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a lo clínico? Bueno, viene del griego de inclinarse, clines, de inclinarse frente al otro, de inclinarse frente al otro y escuchar la palabra del otro. Una actitud clínica también implica humildad, pero, y acá yo siempre repito, un diálogo entre Vincent de Bollet-Jacques, que es uno de los creadores, junto con muchos de nosotros, de la sociología clínica, y de Alain Touraine. ¿Lo ubican Alain Touraine? Sí, María de Luján dice que sí, sí. Alain Touraine dice, todo hecho social, todo hecho psicosocial, se sustenta en sí mismo, es un hecho, y por lo tanto hay que analizarlo como tal. Y Vincent de Bollet-Jacques dice, claro, evidente, pero, lo más importante para comprender y desentrañar el hecho social, es qué significación le dan los actores sociales mismos. Y esto me parece que, bueno, implica una actitud clínica. Así como en psicología nosotros estamos en orientación más de un psicoanálisis abierto, ¿verdad? Virginia más se aporta mucho en este sentido, clínico, de escucha, de escucha del otro. Bueno, en sociología clínica tenemos que desarrollar la escucha. Y esta escucha no es cualquier escucha, no es un programa de historias de vida, pájate que lo metemos en la computadora y nos saca, ¿verdad? Las palabras y las frases comunes y después, no, no, esta escucha implica primero, no, primero y segundo no, perdón, implica una escucha racional, una escucha intelectual, una escucha académica, no es una escucha de café, para escuchar al otro si estamos trabajando sobre el tiempo o sobre el desempleo o sobre la situación en la enseñanza como lo hicimos en el equipo con profesores y instructores de la enseñanza secundaria o si estamos trabajando con prostitutas o si estamos trabajando con, no importa, me parece que es fundamental leer, informarnos sobre la temática, escucha racional entonces, para escuchar al otro no desde una charla de historias de vida sino estar nosotros racionalmente formados para la temática que vamos a desarrollar, escucha racional, los ojos, la escucha psicológica, del inconsciente, de lo no dicho, de los silencios, que nos parece fundamental también de trabajar lo manifiesto y lo latente, la escucha del inconsciente y estar formada para ello, la escucha social, en qué contexto social se está desarrollando la temática de investigación que estamos llevando adelante, es decir, si estamos trabajando sobre sobre desempleo, bueno, tenemos que tener claro que tenemos que tener claro el momento socio-histórico en el cual se desarrolla el desempleo y tenemos que tener claro también en qué sociedad estamos inmersos. Aquí, y esto me parece fundamental, en esta escucha social vamos y tenemos que evocar todo lo que implica la epistemología del sur porque toda escucha es una escucha situada, todo conocimiento es un conocimiento encarnado en una realidad concreta y por lo tanto esa escucha tiene que estar centrada en ese momento histórico, social, económico en el cual estamos trabajando. si tenemos tiempo Mónica después vamos a tratar de articular la sociología clínica con la epistemología del sur y con América Latina. Pero entonces sigo, escucha racional, escucha el inconsciente, escucha social, escucha política en el sentido amplio del término político, de lo que tiene que ver de lo que tiene que ver con el momento político que estamos viviendo y es en ese sentido que creo que la especificidad de América Latina hace que la sociología clínica esté encarnada y uso esta palabra fuerte, encarnada y no articulada con el momento histórico que estamos viviendo político. Me parece fundamental. una escucha finalmente empática, del patos, del afecto, de introducirnos en el universo del otro desde la humildad pero también desde el afecto. Yo vuelvo a Debrue y Debrue decía yo amo a mis pacientes y hay que empatizar con el otro. Muchas veces nos es difícil y yo diría que en el caso de no poder desligarnos de nuestros prejuicios y nuestro universo simbólico y no poder llegar al otro yo diría sanamente de cortar por ahí la historia de vida porque si no la historia de vida y la sociología clínica se va a volver simplemente una estructura vacía. Yo creo que la empatía implica y esto habría que desarrollarlo mucho más implica la escucha pero implica también el afecto frente a aquello que el otro tiene que decirnos. Entonces el análisis clínico la escucha el inclinarnos frente al otro y todo esto enmarcado en yo diría tres niveles el macro la historia la historia social política común el meso que es lo institucional que puede ser la familia esas familias nuevas que estamos construyendo que puede ser el trabajo y lo micro que es nuestra historicidad articular estas dimensiones es articular la historia y la historicidad y por eso yo creo que hay una frase de Pierre Lejandro que dice porque nosotros trabajamos con la historicidad es decir con la genealogía es decir con el árbol genealógico Pierre Lejandro dice la genealogía es la articulación a través de la cual una sociedad civiliza el inconsciente es decir es a través de esas historias de vida que vamos trabajando que nosotros podemos introducirnos en esa sociedad y tratar de desentrañar tratar de metodológicamente desarrollar esa escucha para lograr una articulación entre ambas estoy siendo clara yo les pediría yo sé que después vamos a tener un espacio de intercambio pero si hay algunas dudas o qué sé yo me gustaría me gustaría trabajar en esa hora por otra parte todo esto implica el reconocimiento de la subjetividad yo no quiero ser drástica para no ser drástica voy a citar a Levi Strauss el padre de la antropología actual todavía que dice toda investigación verdadera debe hacer coincidir la supuesta objetividad del análisis con la subjetividad de la experiencia vivida del investigador yo creo que en ciencias humanas es fundamental el reconocimiento de la subjetividad de nuestra subjetividad es fundamental reconocer que que cuando escuchamos escuchamos desde un universo simbólico político económico académico específico que no somos objetivos que tratamos de pero que si no a ver cómo decirlo si no ponemos sobre la mesa nuestra subjetividad si no hay un reconocimiento de nuestra subjetividad no podemos elaborarlo como siempre y en ese sentido yo vuelvo a Debreu y esto es un tema que todos los teóricos de la sociedad clínica lo han desarrollado pero yo vuelvo a Debreu cuando él habla de la transferencia y la contratransferencia en investigación es decir también no vamos a hablar de la transferencia y la contratransferencia desde el punto de vista freudiano viste querida te lo dejaría vos pero si me parece que cuando Debreu habla de transferencia en investigación y contratransferencia en investigación está hablando justamente de cómo la subjetividad del otro se deposita en nosotros como investigadores o como actores de intervención social y cómo la contratransferencia nuestra como investigadores actores y interventores sociales está incidiendo en la investigación y el conocimiento complejo sí complejo porque la subjetividad nuestra está latente permanentemente y porque Debreu desarrolla una serie de yo diría entre comillas variables de estas de esta subjetividad que tiene que ver yo repito con lo social con lo económico con lo religioso con la sexualidad con nuestros prejuicios y todo esto hay que elaborarlo para llevar adelante esta epistemología de la escucha y esta epistemología de la acción que es la nuestra por otra parte si bien la sociología clínica se construye a través de estos paradigmas y de estos de esta escucha estamos trabajando con sujetos con sujetos insertos en una realidad y acá yo voy a tomar a Vincent de Boleyat ahora sí cuando él habla del sujeto de derecho del sujeto del deseo y del sujeto socio histórico estamos trabajando con sujetos inmersos querámoslo o no ustedes saben que soy libertaria total pero estamos trabajando con sujetos inmersos en una norma social y eso tenemos que tenerlo claro y ese universo del derecho implica leyes implica normas implica lenguaje valles implica lenguaje Cecilia vaya se implica nombrar el mundo desde códigos lingüísticos determinados y esos sujetos de derecho son los cuales con los cuales nosotros tenemos que acercarnos y bueno y no es lo mismo acercarnos en un sujeto de derecho europeo que acercarnos con un sujeto de derecho de las comunidades mayas ya que vengo de allá o de la marginalidad nuestra no me gusta hablar de marginalidad pero de los jóvenes adictos o de las trabajadoras sexuales porque hay lenguajes distintos porque hay leyes internas distintas porque los sujetos de derecho no son todos no todos comparten el mismo derecho y esto tenemos que tenerlo claro entonces nos enfrentamos a sujetos de derecho sí con reglas y con leyes vaya si durante la dictadura ese sujeto de derecho esas leyes ese universo real y simbólico de la dictadura no transformó en parte a los sujetos y la sociología clínica tiene que tener claro esto epistemolíficamente sujeto de deseo el universo del inconsciente de los fantasmas del imaginario de las pulsiones vaya si esto es complejo el universo socioeconómico los enclasamientos sociales los nuevos enclasamientos sociales yo no quiero hablar acá de intermodernidad Catalina ya conoce y algunas de ustedes ya me conocen pero evidentemente cuando hablamos de el sujeto socio histórico y económico estamos hablando de enclasamientos sociales que con la transformación vertiginosa de estos últimos este siglo XXI hay que repensar esos enclasamientos hay que repensar que los condenados de la tierra como decía Pansfani además de ser sectores obreros son los inmigrantes son los afrodescendientes Mónica si sabrás de esto que sos especialista top en el mundo afro son las comunidades indigenistas son los discapacitados somos somos las mujeres que no tenemos o no tuvimos derecho a la palabra en esos condenados de la tierra económicamente instalados justamente en un en un umbral de gran fragilidad y vulnerabilidad entonces yo creo que es importante tener en cuenta este sujeto socio económico pero yo voy a agregar el sujeto corporal el cuerpo en esta era de descorporización de desterritorialización en esta era donde nos estamos acostumbrarnos a vernos por zoom para poner un ejemplo chiquito no 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 se asusten que no me voy a ir a a a a a a Eric Sadem pero para poner un ejemplo chiquito nos estamos viendo por su por suerte no demonicemos por favor las nuevas tecnologías pero también estamos descorporizándonos a través de la virtualidad no nos olemos no nos sentimos yo que sé cuál es el cuerpo hoy de Cecilia Blesio que hace como dos años y medio que no la veo y que sé todo lo que vivió yo que sé el cuerpo de Ana Correa la veo hace 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 todo este tiempo en pide de lugares de aquí para arriba pero pero no es el hecho del cuerpo como tal es como estas nuevas tecnologías están haciendo de nosotras y nosotros acá no hay ningún está Leonardo voy a decir que no hay ningún pero no está haciendo de nosotras y nosotros imágenes el poder de la imagen decía una compañera maravillosa Michelle que murió decía la hipermodernidad es el mundo de la imagen sí y ese mundo de la imagen nos metamorfoseamos como queremos en Facebook en Instagram yo tengo una sobrina muy lejana que es divina y es gordita pero vos la ves en Facebook yo siempre le digo a Laura pero nena que hiciste con los filtros todas las transformaciones posibles de las nuevas tecnologías hacen que la imagen ni siquiera la imagen nos esté transformando la imagen nos está transformando incluso me parece que es un juego de luces porque si yo pongo esto me ven distinta me ven más las arrugas pero si yo me pongo así me ven menos las arrugas digo es un chiste es una broma es para bajar este nivel que yo siento denso que les estoy compartiendo la epistemología y quiero cada vez más en mi vejez estoy tratando de ser lo más clara y menos oscura en el lenguaje entonces por eso ponía este ejemplo porque fíjense yo acá parezco bastante bastante joven pero si me pongo así la pucha que se aparece en las arrugas esto es un chiste pero es el poder de la imagen y la descorporización nuestra entonces vaya que somos sujeto cuerpo y vaya que somos entonces cuando trabajamos en sociología clínica tener en cuenta tener en cuenta como decía Foucault que toda teoría es una teoría del cuerpo y en estos momentos yo creo que más aún en enseñanza lo estamos viviendo yo sé que muchos estudiantes prefieren lo virtual porque gracias Catalina prefieren lo virtual porque yo sé que por ejemplo Catalina en el curso último que vimos de hipermodalidad y de sociología clínica con Vicky había compañeros de Tacuarembó de Cerro Largo y era re importante pero también sé que no alcanza que no abarca que no nos abarca la imagen y la virtualidad no nos abarca por eso el cuerpo el trabajo con el cuerpo no voy a entrar en Foucault por favor lo conocemos mucho entonces en esta epistemología estamos trabajando también con esta serie de categorías del sujeto complejas Mónica tengo un poco más todavía decime 15 ah bueno bárbaro ¿cómo abarcar o cómo acercarnos a esta epistemología que yo decía que es una filosofía desde América Latina nosotros acá muchas de nosotras formamos parte de la red internacional de sociología clínica y muchas de nosotras creamos el nodo sur de la red internacional de sociología clínica ¿por qué digo esto? porque hoy me parece fundamental encarnar de vuelta la sociología clínica que viene de París porque nació ahí vamos a reconocerlo con Ana Correa con Eugliana Vecqués con Ben Sandro de Jacques con con Jacqueline de Michel con Jacques Reaume en Canadá sí 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 fantástico tienen que aportarnos un brutal conocimiento con Foucault con Deboe Deboe no era francés pero no importa ahora ¿cómo hacer para situar esta esta serie de conceptos que nos han sido transmitidos por grandes pensadores psicólogos psicoanalistas sociólogos en nuestra América Latina porque Pucha que tenemos una realidad candente Pucha que tenemos el desafío de insertarnos en esta sociedad porque somos pensamiento situado pensamiento crítico y entonces allí yo diría que ya la creación de este nodo sur implica empezar a trabajar juntos una epistemología del sur una epistemología del sur que yo creo que bueno que uno de los grandes pensadores fue Buenaventura de Sousa Santo pero los hay muchos más estaba leyendo un brasilero Sousa que me parece fantástico y ya antes mucho antes Mariatti desde el marxismo transforma ese marxismo ortodoxo verdad no es nueva esta epistemología del sur y Paulo Freire vaya y Pichón Rivier vaya bueno pero la sociología clínica hoy en nosotros que somos del sur y cuando hablo del sur no hablo solamente de América del sur hablo de aquellas poblaciones oprimidas por una conquista y un colonialismo y un neocolonialismo a mi me parece hoy en esto bien Chulhan creo que lo desarrolla y un chino muy chino que estoy leyendo ahora genial lo desarrolla no es solo una conquista o no fue solo una conquista territorial de sangre y fuego es hoy mucho más sutil es como hemos internalizado ese colonialismo cultural y en realidad conocemos muy poco quizás Uruguay y Argentina un poco más entre nosotros digo pero conocemos muy poco la producción brasilera sobre el mundo afromónica porque se especializa en eso Betty pero los grandes pensadores latinoamericanos que existen no los conocemos y no los citamos y no los citamos a nosotros mismos eso creo que es un una es una gran victoria del colonialismo de internalizar su tibierno ¿qué está sucediendo con tu conexión? ¿cómo? ¿se escucha? ¿qué está sucediendo con tu conexión? como que quedabas desconectada por momentos ahora bien de nuevo ahora bien de nuevo no yo decía que lo más interesante a mí me parece por supuesto la conquista y lo que significó para él la aniquilación simbólica y cultural de las de los poblaciones originarias y el Uruguay es el paroxismo de eso pero fundamentalmente ahora se te corta capaz que te apagás la cámara un rato todo es raro vos sabés a ver ahora ahora se cortó ¿se cortó? ahora está bien ahora en este momento te escuchamos se había entrecortado bueno yo decía repito un poco esto yo decía que además de la conquista de sangre y fuego que fue y conocemos todos por los españoles portugueses parte por los franceses de América del Sur lo que a mí me importa más es y Fanon ya lo decía cuando trabajaba él es martiniquense era martiniquense y trabajó sobre el colonialismo francés en Argelia y vale vale sus sus reflexiones cuando él hablaba de la piel negra perdón máscara blanca en la piel negra máscara europea en la piel latinoamericana hola Isabela yo creo que Isabela en literatura las estoy escuchando desde hoy disculpen que estuve un rato yo creo que Isabela tiene mucho que aportar en literatura de todo esto de la argueda para otra pero bueno sigo un poco y después pido disculpas porque estuve gripadita así que estoy bien pero no estaba visible casi un rato yo creo que sí bueno entonces yo decía este neocolonialismo internalizado nosotros a mí eso es lo que hoy por hoy me preocupa y entonces echar mano a la epistemología del sur dice Boaventura de Sousa Santo tres niveles primero aprender que el sur existe que existimos académicamente psicológicamente políticamente vaya si existimos aprender a ir hacia el sur y aprender a partir del sur y con el sur y me parece que repito yo estoy tratando cada vez más de ser lo más simple posible en el lenguaje y me parece que estos tres puntos el sur existe ir hacia el sur aprender reaprender quizás a ir hacia el sur y aprender a partir desde el sur me parece que es como un gran desafío que tenemos por lo menos nosotros desde esta orientación para para pensar y transformar la historia porque pensamiento pensar también es transformar y actuar y yo creo que tenemos una una gran responsabilidad como 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 docentes pero como académicos que somos de insertarnos en la realidad actual y por otro lado volviendo también a Buenaventura de Sonsa Santos tener en cuenta las diferencias culturales nuestras la diversidad a nivel de género a nivel del género todo lo que sabemos por favor pero también las diversidades culturales no partir no partir totalitarismos culturales no partir de verdades absolutas perdonen que haga referencia a Guatemala pero como vengo Guatemala son varias Guatemala la Guatemala blanca poca española de origen español de la ciudad fundamentalmente mestiza la Guatemala de comunidades originarias heredadas y transmitidas por toda la cultura maya y piché de la cual tendríamos que aprender muchísimo desde el punto de vista ambiental y ecológico la comunidad afromónica que está situada en el Atlántico y la comunidad mestiza que está situada más en el Pacífico y en la parte sur ¿por qué digo esto? porque también nosotros tenemos diversidades culturales en Uruguay que es tan chiquito me quiero Ana hablar de Argentina entonces en esta en esta necesidad de articular la historia con la historicidad vuelvo al comienzo tenemos que que ser conscientes de la diversidad cultural sí sí Sabela claro claro pero para mí vos sos una gran poeta entonces me parece que desde allí bueno sigo sigo porque si no me voy ustedes saben que tengo una cierta desviación a irme por ahí entonces estas diversidades culturales me parece importante tener más en claro las minorías entre comillas aplastadas por la historia de la conquista y la colonización y saber que la verdad la vamos construyendo creo que que una de las ustedes saben que en sociología clínica tenemos varias orientaciones y algunos somos más psicos otros son más de teatro otros son más sociológicos otros son bueno y referentes teóricos algunos yo ya los cité uno de los referentes teóricos que lo conocen mis compañeras para mí es Jean-Paul Sartre y justamente Jean-Paul Sartre habla de que nos estamos permanentemente construyendo de que no somos ser somos existencia y en ese ser en ese ser existencia vaya en esa existencia que somos tenemos que ir construyendo una epistemología del sur que articule la necesidad de trabajar la herencia hay mis ancestros Catalina de Anne Rassenberger me salió trabajar entonces hay mis ancestros desde el sur desde los inmigrantes desde las desde las comunidades minoritarias y tratar de empáticamente producir conocimiento porque finalmente de eso se trata estamos acá porque elegimos para bien o para mal como en los matrimonios la academia con todo el sufrimiento que esto implica hoy por hoy con toda la hiperexigencia de esta cuantificación formularización esquematización de lo que se transformó a la academia pero elegimos esto estamos acá y bueno tenemos la responsabilidad no frente a la academia también frente a la academia porque hay que vaya hay que presentarse y hay que presentarse a la DT hay que presentarse a los grados y los grados 1 y los grados 2 y los grados 3 y los grados 4 y los grados 5 es devastador pero estamos en esto y sabemos que desde la Universidad de la República estamos construyendo conocimiento entonces es gran desafío pero fundamentalmente esta construcción de conocimiento desde la sociología clínica es una construcción de conocimiento con el otro co-construimos conocimiento con las poblaciones con las historias de vida que hacemos con el otro y me parece que ese es el gran desafío ya me está diciendo Mónica cortar desde desde nuestro grupo en Uruguay venimos trabajando hace mucho mucho tiempo esta epistemología venimos trabajando nombro nada más el árbol genealógico el proyecto parental la trayectoria psicosocial en la historia de vida el sociodrama y cada vez más yo creo que estamos logrando finalmente quizás articular la historia y la historicidad hoy por hoy me parece que es el gran desafío de todos nosotros como académicos pero fundamentalmente como seres humanos entonces yo termino por acá no puedo conmigo misma pero voy a repetir una frase que pucha los grandes filósofos trascienden trascienden casi los momentos históricos y una frase de de Hegel que nos da ánimo ya la conoce Ana y Mónica que dice el pájaro de Minerva yo siempre digo el pájaro de Atenea porque soy más griega que romana pero el pájaro de Minerva es la diosa del conocimiento emprende su vuelo en el atardecer yo creo que estamos viviendo momentos muy oscuros Argentina y Uruguay por lo menos Chile vamos a ver y en estos en estos atardeceres que nos toca vivir el pájaro de Minerva emprende su vuelo allí entonces vamos arriba vamos arriba compañeros y compañeras gracias bueno Ana muchas gracias muchas gracias la verdad por el compromiso de siempre por la claridad dentro de la densidad teórica que estabas transmitiendo muy claro y además situado que eso también me parece importante que toda esa densidad teórica también la situaste en nuestro contexto latinoamericano así que muchas gracias y bueno solo aportar que toda la teoría de Quijano de Miliolo y de estos pensadores en cuanto a la colonialidad del poder y lo importante que es pensar en nuestra interculturalidad bueno damos paso ahora entonces a Ana María Correa profesora consulta por la Universidad Nacional de Córdoba licenciada en psicología máster en psicología social de Francia directora de la maestría de intervención e investigación psicosocial de la Universidad Nacional de Córdoba y representante representante de el Nodo Sur por Argentina investigadora del centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en la problemática de CARS muchas gracias Ana nuevamente y un placer tenerte aquí hola gracias Mónica este buen día a todas a todes es un enorme enorme gusto de verdad encontrarme con ustedes a quienes en buena medida conozco a muchos este para compartir y pensar pensar juntos este pensar juntos como esta digamos consigna que nos tira Ana digamos al finalizar que realmente estamos en un desafío importante en el campo del conocimiento pero sobre todo en el campo social de de habilitarnos a pensar con otros esta realidad y pensar con qué herramientas trabajamos y sobre todo hacia dónde queremos apostar con este conocimiento lo que yo traía para compartir con ustedes es esta interesante apuesta que ustedes están haciendo a la investigación cualitativa desde lo que en nuestra maestría digamos la maestría que yo coordino desde el 2010 que es en investigación e intervención psicosocial que nos ha llevado durante ya la quinta corte que estamos actualmente un proceso de construcción a partir de nuestras herrancias digamos para ir generando estrategias discusiones de la investigación cualitativa en el campo psicosocial en la situación actual yo no sé ustedes supongo que digamos lo que están trabajando en investigación cualitativa pero a mí me 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 interesó digamos esta apuesta porque la maestría nuestra claramente se asienta en este carácter de investigación cualitativa no como una diferencia que a los inicios de los años 60 se planteó como diferencia metodológica digamos de pensar una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa sino que se plantea decididamente desde una otra epistemología de la manera de construir conocimiento y discutiendo fundamentalmente las prácticas de investigación la cuestión central así la mayoría de los autores que dieron origen a esta investigación cualitativa como Densin y Lincoln luego la teoría comparada de Glauser y Strauss que plantean digamos como precisiones discusiones epistemológicas éticas políticas digamos para hablar de la investigación cualitativa plantean que claramente son prácticas de investigación radicalmente otras a las que se venían remitiendo en la investigación más de tipo cuantitativo que asentada en un paradigma fuertemente positivista orientada a por métodos experimentales al trabajo de la objetividad para lograr ciertos resultados y avanzar sobre ciertas posibilidades de prever este futuro este esta investigación tiene apoyándome lo que Ana al final planteó digamos en América Latina un vasto desarrollo tiene un vasto desarrollo a partir de los años ochenta fundamentalmente y que claramente permiten mirar permiten entender una serie de pluralismos teóricos que se fueron dando para justamente para plantear los efectos de la post dictadura y los efectos de la post dictadura en las poblaciones en las instituciones en las comunidades en el tejido social activando respuestas muy provisorias en una democracia recién naciente entonces Cisneros un investigador mexicano digamos que hace un estado del arte interesante en la Universidad de Estapalapa en México Cisneros Puebla habla de estas características de la investigación colectiva en América Latina donde claramente hace hincapié en estas prácticas de investigación donde y acá digamos ligo con o articulo con lo que planteaba Ana de la sociología clínica donde el desarrollo y la construcción del conocimiento ya no es desde la posición de un investigador experto que sabe desde algún marco teórico disciplinar avalado y acreditado por el campo científico sino que se construye en la relación con otros con otros y y lleva entonces a poner la mirada fuertemente tanto en lo epistemológico como en lo metodológico en lo ético y en lo político la mirada en ese entre en ese entre esa relación que se va a construir un nuevo conocimiento y la sociología clínica va a decir en uno de los artículos en esa relación con un otro que habla y habla de un sufrimiento cuestión no menor digo porque aquí ya está hablando de una cualidad digamos de quien habla digamos de un otro que sufre padece soporta un determinado monto de dolor como carga este de cual en esa relación hay un compromiso hay una relación hay una reciprocidad que para que pueda constituirse decía Ana tiene que haber varios principios allí este claramente ella los ha definido claramente ¿no? en los principios que plantea el paradigma de la complejidad de la incompletud de la interdisciplina y la clínica me parece que son tres principios de la etnología que acá se ponen en juego entonces volviendo a la cuestión de la investigación cualitativa creo que es una apuesta a la investigación que se va a centrar en lo relacional en esa doble hermenéutica quien habla y quien escucha y cómo se produce cierto conocimiento que ya es de otro digamos quién es el autor quién es el que habla quién es el que tiene la posibilidad de interpretar esto que se está planteando ello sin duda que en la investigación va a requerir cierta construcción de datos que no va a ser de la misma manera como antes se tomaban las encuestas se transcribían se producían y se reproducían ciertos datos esto claramente si esa relación está puesta en discusión y la interpretación se pone en tensión nuevamente en esa en esa pluralidad de voces inclusive y de relatos que aparecen los datos no son un dato los datos son datos múltiples en una multiplicidad de voces y en una plurireferencialidad lo cual también digamos nos remite a eso que decían de la complejidad ya no se puede centrar en la lógica contradictoria sino en la lógica de contrarios dice Morell donde está y aloja esa relación lo diverso lo múltiple es esto y lo otro no esto o lo otro digamos rompe con los binarismos lo cual es interesante mirar que esos datos ya no son datos de un dato de una fuente una referencialidad fíjense ustedes si uno toma un dato como bastante obvio simple 10 años atrás como la variable de sexo ya no podemos hablar de la misma manera y esta variable ya no se puede construir de esa misma manera no podemos decir hay el 20% de varones y el 15% de mujeres es un dato que no nos dice no nos aporta no nos aporta significancia a lo que queremos trabajar entonces y también decíamos entonces lo relacional para la construcción los datos que se van produciendo y el análisis mismo de los datos teniendo en cuenta esta actitud y posición comprensiva la empatía que señalaba antes y fundamentalmente la idea que trae Ana digamos de la contextualización o el trabajo de un conocimiento situado este conocimiento situado así se formuló se nominó en sociología clínica pero fundamentalmente fue la corriente de los feminismos que le dio este fuerte valor al conocimiento situado para cuestionar estas formas del patriarcado colonizador digamos que claramente marcó una manera de pensar y una forma de hablar y de decir y de hacer claro Haraway ¿o no? Haraway es una de las que Haraway sí de acuerdo bien estos estos puntos digamos que pienso que son los que compartimos en general de la investigación cualitativa por lo menos son los que compartimos en nuestra maestría mucho y discutimos en las distintas materias los cursos y fundamentalmente cuando los llevamos al plano de cómo intervenir y cómo investigar entonces yo de alguna manera propuse compartir con ustedes nuestra experiencia de trabajo en la maestría para tomar desde la herramienta que nos propone la sociología clínica que es el análisis de la implicación cómo al hacer las historias de vida al recoger conversaciones al retomar las narrativas al mirar y mirarnos entre los miembros de la maestría cómo reconocer este este lugar de la implicación que es una herramienta fuerte interesante para mí muy valiosa de la sociología clínica que como bien señaló Ana ya estaba mencionado fuertemente por los antropólogos lo mismo que la investigación cualitativa digamos si algo le debemos a los etnógrafos este desde la antropología digamos fue justamente que nos fueran mostrando que estas lógicas de las cuales la investigación positivista venía trabajando ya iban como perdiendo el sentido entonces para mí hay una cuestión fundamental digamos que la investigación cualitativa cuestiona las lógicas de sentido que se van dando en términos de resultados y de propuestas para generar otros caminos otros métodos dice Ana Fernández y ya que la mencione digamos para nosotros en Argentina digamos sigue estando como un pensamiento vivo toda la corriente digamos que se desplegó a partir del pensamiento pichoniano de Pichon Rivier la escuela de psicología social proveniente desde el psicoanálisis que tuvo muchas derivas digamos en distintas áreas y en distintos campos en educación Marta Souto Lidia Fernández muchas pensadoras investigadoras en el campo educativo y en la investigación educativa precisamente en el campo institucional hospitalario de salud mental pero han estado inscritas en esta epistemología que el entonces Pichon Rivier llamaba como epistemología convergente y que hoy está muy en discusión pero que sí breva también de estos principios de la interdisciplina de la reflexión permanente acerca de la concepción de sujeto que se está trabajando de la mirada clínica y en aquel entonces Pichon no hablaba del paradigma de la complejidad pero como dice la misma Ana Fernández no porque no lo haya pensado sino porque el contexto de época no estaba habilitando aún ese tipo de cuestión y con esa reflexión Ana se permite Ana Fernández ¿no? se permite hoy revisar inclusive también los fundamentos del psicoanálisis que dio lugar a muchas teorizaciones acerca de la relación y sobre todo lo que hoy más cuestiona digamos que es el tema de los feminismos para decir claramente digamos que el psicoanálisis ha tenido también muchas vertientes muchos discursos muchos psicoanalistas muchas escuelas pero que en su fundación la episteme que pudo darle lugar fue pensar desde esa manera como una teoría del consciente y del inconsciente y que hoy estaría en discusión claramente sobre todo ciertos rasgos que le permitieron entonces al psicoanálisis ubicarse en esa manera de teorizar no voy a entrar en este tema no es mi tema tampoco pero sí tomar las reflexiones que esta psicoanalista pero además analista institucional y claramente una pensadora de época en Argentina de mucho valor para todos nosotros que revisa sistemáticamente sus pensamientos y sus reflexiones y que sitúa esta idea de hacer camino desde las propias errancias y me parece que es como mencionaba Ana un criterio de profunda humildad para decir bueno voy avanzando es probable que me equivoque y que tome algunas cuestiones de las cuales después tenga que volver para atrás para revisar por eso ella propone que es algo que yo tomo también para fortalecer el análisis de la implicación tres principios digamos o tres criterios fuertes uno que es permanentemente el de la deconstrucción ¿no? para poder mirar para poder analizar para poder revisar cómo se construye esa relación entre el sujeto que investiga y el sujeto investigador y cómo se va construyendo esa relación de conocimiento es imprescindible es imprescindible de construir las narrativas que se producen en relación a ciertos problemas y aquí me cito me sitúo como se sitúa Ana o como se sitúan muchas de las investigaciones cualitativas en que los datos o esta información que vamos teniendo más que los datos los datos son elaborados la información que vamos obteniendo es está sostenida está soportada por relatos conversaciones narrativas si bien es probable contar con un guión de la entrevista un guión para el encuentro unas ciertas preguntas inaugurales que tenemos para este encuentro con el otro en la situación el relato es polifónico está lleno de voces y está plagado de referencias diferentes diferentes a las que uno imagina que el otro puede tener yo pienso en mis investigaciones durante 20 años en cárcel y si bien estábamos situados siempre casi en el mismo cubículo detrás de la reja que parecía inamovible cada encuentro con ese otro era una polifonía de voces y una cantidad de referencias de condiciones socio históricas económicas culturales políticas familiares absolutamente otras distintas con eso digamos es también hablar que el conocimiento situado no es solamente por la situación material sino por la situación socio histórica fundamentalmente donde ahí está la episteme de época hablando permanentemente y esto podemos reconocerlo en nuestras prácticas permanentemente lo que hablábamos yo por lo menos al inicio de mi práctica de investigación de la pobreza no es lo mismo que estamos hablando hoy de la pobreza entonces qué relato de pobreza qué relato qué narrativa de pobreza hay qué narrativa de género hay a través de los tiempos qué narrativa de trabajo qué narrativa de infancia esta es esta es la primera cuestión que Ana Fernández nos propone para mirar esta cuestión de la implicación en nuestro trabajo qué narrativas estamos teniendo respecto del problema que nosotros queremos analizar o investigar o estamos trabajando por ejemplo en el caso mío del delito del delincuente de la prisión digamos qué relatos hay qué relatos ha habido a través de la historia porque esto ha ido cambiando sustancialmente según las épocas según este el desarrollo sociohistórico lo político lo cultural y logra ciertos anclajes más intensamente arraigados hasta institucionalizarse en algunos momentos claves entonces para hablar de la implicación quizás no lo dije antes pero esta herramienta de la sociología clínica nos permite mirar aquello como dice se plantea etimológicamente la palabra implicación que es lo que está plegado que en esa relación nosotros somos conscientes de algo pero hay algo que no lo podemos ver o que no nos permite ser visto en ese momento y en esa circunstancia es decir que en en toda relación con otro hay algo de lo cual estamos predispuestos a conocer a relacionarnos a trabajar y hay algo no consciente hay algo no visible hay algo que las teorías en este momento no nos permiten ver hay algo que nuestra propia ideología no nos permite ver hay algo no nos permite ver o escuchar las dos cosas tomándolo la importancia que Ana mencionó al escuchar la escucha también está sujeta a estas limitaciones hay algo del escucho que no podemos escuchar porque no está dentro de nuestros marcos de conocimiento de nuestros marcos de aprendizaje entonces la implicación es poder al menos ser consciente de nuestras limitaciones de nuestras limitaciones en esta posibilidad o incompletud decían anteriormente en esta posibilidad de conocer en una realidad que no es la propia que es una realidad construida con otros y una realidad además que nos preexiste que ya está ya está dada si el trabajo de la el análisis de la implicación al menos es tener esa conciencia de esa limitación y poder abordar algunos aspectos de esa implicación tratando de desmontar de desarmar algunas de las actitudes y predisposiciones que el investigador trae de sus prácticas y trayectorias profesional para acercarse a este conocimiento no sé si estoy siento clara digamos en este punto pero es uno de los puntos que la maestría este desde desde el momento de la presentación que hacen los maestrandos de por qué vienen a estudiar en esta maestría cuáles son sus intereses y sus expectativas en realidad hablan de una posición propia digamos soy psicólogo soy trabajador social soy politólogo en esta trayectoria porque me interesa el trabajo X o en esta problemática y aparece como una definición construida elaborada y a veces inobjetable no manejada no abordada dentro de la maestría contamos con un espacio curricular que es el taller de análisis de la implicación para poder mirar todos estos aspectos que aparecen como cristalizados en una posición y que se van a plantear como un problema como una parte más del problema en el análisis de la implicación y en el problema a investigar entonces una de las primeras cuestiones digamos que se trabajan se trata de deconstruir en la medida de lo que se puede con los maestrandos lo que decimos es poder a ese pliegue de la implicación hacer un primer despliegue que es la cuestión de la pertenencia de la cuestión del primer pliegue que es cuando nosotros hacemos nuestra presentación y decimos ficcionalmente quiénes somos y lo digo ficcionalmente porque generalmente en una maestría uno se presenta desde la carrera en la que ha estudiado con el currículum con la formación y poco dice de quién soy digamos lo que aludía Ana respecto de la existencia simplemente se habla de las cuestiones de la presentación que condice y esa esos aspectos de la pertenencia son los que condicionan sutilmente la participación en esa relación con otros esta posición digamos si es psicólogo si es doctor si es este psicólogo cognitivista psicólogo psicoanalista psicólogo conductista psicólogo educacional psicólogo de alguna manera está condicionando formas de la participación condicionando teóricamente por las líneas y las referencias teóricas que ha abrevado y que han constituido esta posición pero también por este por su posición existencial por su las formas en que va a construir esta relación en la intersubjetividad con otros y va a condicionar esta participación entonces allí trabajamos en este primer despliegue del pliegue de la pertenencia para mirar la implicación pertenencias identitarias claramente digamos este como si puede digamos y aquí tomamos uno de los soportes que trabajamos una vez con Ana Ana Araujo aquí en Córdoba ¿no? trabajaba las trayectorias las trayectorias personales en las líneas del tiempo digamos cuáles fueron sus prácticas profesionales digamos prácticas como estudiantes y después profesionales que ha ido desarrollando para mirar en esas prácticas digamos y en esas pertenencias cómo se fue cómo ellos sienten sienten claramente entienden y creen fundamentalmente creen que pueden armar relaciones con los otros no lazos estoy hablando de relaciones ¿sí? en términos de las palabras en términos de cómo esta se va a poner en tensión ahí en el universo simbólico cómo se va a armar cómo se va a conformar esa relación entendiendo que esa relación principalmente es a través de la palabra de lo simbólico y fíjense ustedes digamos nosotros en el ingreso de cárcel la dificultad primera es el es el universo simbólico cuando uno va a trabajar con pacientes este con sufrimiento psíquico de la misma manera cuando trabaja con poblaciones originarias de la misma manera cuando trabajamos con poblaciones marginales de la misma manera y más de una vez no nos preguntamos digamos qué palabras usamos sí por qué decimos tales cosas yo recuerdo una vez que a un preso joven muy joven muy jovencito estaba por primera vez preso en cárcel y y le digo ¿y dónde vivías antes de la prisión? él me mira así con una cara de asombro me dice vos ¿qué me querés preguntar con vivía? yo cuando estaba afuera vivía cuando estaba drogada es decir el sentido existencial de la vida pasaba por otro lugar al que nosotros lo comúnmente hablamos como habitar debería decir habitar pero a mí nos parecía que la palabra habitar era muy difícil para acceder al sentido y utilizamos la palabra vivía y la verdad que fue peor entonces digamos esto el discutir el analizar el lenguaje la gramática con el cual lo social se puede articular en esta relación es un trabajo a debatir a discutir y analizar con mucha minuciosidad porque allí las referencias de las posiciones son muy difíciles son muy disímiles y como dice Luro lo primero que a uno le que también habla de el análisis de la implicación como una de las herramientas claves él dice la pregunta clave de la análisis de la implicación es decir ¿qué hago acá? y realmente yo entiendo que en las situaciones en las que uno va a investigar en estas problemáticas difíciles siempre uno termina haciendo esa pregunta ¿no? es una interpelación a sí mismo ¿qué hago acá? ¿qué quiero hacer con esto que estoy escuchando con esto que estoy aprendiendo con esto que estoy asimilando? bueno entonces este primer taller digamos que lo trabajamos en esto sobre todo el análisis de la implicación es desarmar desmontar las cuestiones de las pertenencias identitarias como se han configurado en el plano profesional no entramos en el plano tanto como de historias de vida sino en este plano digamos que nos lleva a posicionarnos como investigadores o alguien de quien interviene y allí en un segundo plano ya no en el situacional sino en un plano más reflexivo empiezan a aparecer estas preguntas que nos van quedando respecto del lenguaje digamos de cómo se fue construyendo y las diferencias que hay y cómo se van construyendo distintos sentidos y valores en torno a ese lenguaje donde las teorías en general no han permitido las teorías como teorías las teorías cognitivistas del psicoanálisis y aún la sociología clínica permite reconocer y construir ciertos campos de problemas y en esas condiciones de producción pero quedan además otra cantidad de herramientas de perdón de nociones que no nos permiten visibilizar en su totalidad la problemática que los sujetos están viviendo como sujetos sufrientes de hecho por ejemplo las diferencias sexuales y las diferencias de la sexualidad han comenzado a plantearse recién ahora como un campo de diferencia como un campo de problemática de la diferencia y no y por qué esas diferencias fueron generando desigualdades sociales de la misma manera el lenguaje también fue produciendo diferencias y fue generando desigualdades sociales desde las teorías que trabajamos y que al ver por ejemplo si yo me posiciono desde la psicología comportamental y conductual allí encuentro un campo de diferencias del que no tiene rendimiento escolar del que tiene rendimiento escolar del que tiene cierta discapacidad ahora se discute la noción de discapacidad entonces digamos todas estas nociones están puestas en jaque hoy digamos porque justamente estamos asistiendo a esta fragilización de ciertas epistemologías de lo uno de lo único de lo que ya se consolidó para dar lugar a estas epistemologías de la de la complejidad de la incompletud de lo que hay que ir este provisoriamente construyendo este con toda humildad y y al próximo aviso digamos el próximo paso veremos si esto puede llegar a resultar para eso digamos es importante como segundo paso del despliegue digamos para el análisis de la implicación una vez que por lo menos hemos puesto la mirada en las pertenencias identitarias y las hemos nos hemos puesto a reflexionar ponernos a reflexionar acerca de en qué dispositivo con cuáles dispositivos estuvimos trabajando por arrancar el dispositivo institucional en el cual nos aloja ¿sí? este cuando hacemos una investigación más de una vez invocamos y decimos somos este miembros de la universidad y venimos a trabajar con ustedes porque estamos interesados en el acceso a derechos de las poblaciones vulnerables una serie de palabras que argumentamos pero jamás hablamos de no desmontamos ese dispositivo de la universidad está intacto queda invisibilizado queda naturalizado cristalizado muchos a lo mejor sienten que claro la universidad tiene poder y es respetable y tiene saberes expertos y sabe lo que dice todos estos son supuestos no no son los que nosotros trabajamos por eso es importante mirar de esos dispositivos o por lo menos tenerlos bien presentes de qué dispositivos institucionales estamos arrancando nuestras prácticas profesionales y de investigación en ese mismo con ese mismo soporte que 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 con 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 los contextos sociales institucionales pero también con los contextos familiares este era importante mirar allí claramente cómo se armaron esos estos dispositivos entendiendo dispositivos como como lo plantea Michel Foucault ¿no? como como un artificio ¿no? no es algo que está dado es un artificio que se que se construye con elementos discursivos este y no discursivos es decir entendiendo por los discursivos el conjunto de normas leyes topos de legitimación que tiene ese dispositivo y las prácticas no discursivas este que tienen que ver con los gestos los lenguajes los usos el saber plebeyo los conjuntos de este imágenes que circulan en una situación que hablan también de la institucionalidad nuestra propia vestimenta ¿no? por ejemplo cuando íbamos a cárceles eran notablemente distintos los profesores que entraban de la universidad que los guardiacárceles o que los familiares de los presos nosotros no lo pensábamos sin embargo los ropajes también forman parte de estas implicaciones ¿no? de acuerdo a qué ropa tenemos si usamos antiojos si usamos pantalones usamos chaquetas trajecitos o lo que fuere digamos como a veces también lo usamos para diferenciarnos nosotros mismos sin pensarlo o pensándolo ¿no? de las dos formas entonces a ver estos dispositivos institucionales nos acreditan los nos estiman son artificios que disponen de relaciones y que ocupan lugares estratégicos en relaciones de poder propician líneas de visibilidad dice ya de lez le agrega a esto que plantea Foucault y establece líneas de enunciabilidad y cuando habla de líneas de enunciabilidad dice hay alguien que puede hablar y hay alguien que no puede hablar quienes pueden escuchar y quienes no pueden escuchar líneas de objetivaciones dice de lez y líneas de subjetivación en este sentido los artificios institucionales de los cuales es importante desmontarlos en nuestra maestría por ejemplo la mayoría de los profesionales que acceden a la maestría con interés están muy centrados en la preocupación de las instituciones públicas y no tanto de las privadas nosotros sí me quedan cinco hay digamos hay al respecto digamos en relación a esto digamos hay algo que la maestría ofrece digamos que le interesa más a las públicas que las privadas ¿qué será esto? ¿será una posibilidad o un obstáculo para este conocimiento? y esto nos deja una pregunta para nosotras mismas es decir que en este sentido el dispositivo debe desmontar ciertas certezas que ha construido certezas que vienen de las disciplinas certezas que vienen del poder y certezas que en este momento se están poniendo en fuego que tiene que ver con las responsabilidades ¿sí? en un momento las responsabilidades estuvieron de parte de las instituciones y en este momento del capitalismo o neocapitalismo las responsabilidades pasan a los sujetos y eso es otra pregunta para hacerse porque justamente en estas formas de organizar los dispositivos es lo que no se visibiliza volvemos a decir en la presentación y en el trabajo de investigación no está visibilizado se tiene que visibilizar en la práctica de investigación cualitativa para que esto pueda venir en un aspecto importante como otra práctica de como otra forma de desplegar es entonces que puedan contar los maestrandos digamos cuáles son las experiencias vividas donde se revelan las acciones que llevan a cabo en esta investigación cualitativa y allí aparece claramente cómo se va construyendo esta relación del sujeto con las instituciones para ello la noción de encuadre tomada de Blecher es como clave en todo el campo del análisis institucional y de la psicosociología es muy importante porque en ese si bien es un marco bastante rígido el encuadre de nuestro trabajo permite justamente que se puedan mover y depositar en ese marco las angustias las defensas de lo instituido en esta en esta en esta forma de ir hablando de las experiencias aparecen claramente las disposiciones que tienen que haber claramente en para en este análisis de la implicación disposiciones para comprender si esto hablaba Ana de la comprensión pero es la pregunta es qué disposiciones hay para comprender qué disposiciones se ponen en juego allí digamos para comprender y qué tipo de problemas ante nuevas 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 problemáticas que se van dando cómo cómo se ven cómo se llega a tramitar y a discutir estas nuevas problemáticas se ponen en discusión o simplemente se vuelven a remitir a fórmulas antiguas tanto de la sexualidad tanto de los feminismos tanto del uso del lenguaje inclusivo como una ficción más para no reconocer que estas diferencias siguen desigualando y siguen aumentando formas de violencia en lo doméstico y en las relaciones informales y finalmente cómo se juega en en esas en esos compromisos las disposiciones a la responsabilidad ética y política entendiendo que aquí está se pone en juego el reconocimiento del otro que me interpela es decir el otro que me interpela psicológicamente es porque yo lo dejo que me interpele puedo no dejarlo que me interpele sí este en este deseo en este reconocimiento del otro pero también un deseo de reconocimiento del otro hacia mí y un deseo de reconocimiento de esto que vamos construyendo entre los dos en esta idea de que la co-construcción no es una construcción que hace el investigador sino que la hace con los otros y la pregunta aquí clave es quién es el autor quién es el autor quiénes son los autores quiénes me autorizan a publicar lo que tengo que publicar y cómo lo hago en qué lenguaje y con qué discurso en esto también discutir la responsabilidad del quehacer profesional y la responsabilidad del Estado como diferencias políticas abismales y sumamente importantes en las cuales aún en esta pandemia se evidenció claramente que la depositación fue claramente en el profesional y en muy escasos márgenes el del Estado en términos de construcción de todo el dispositivo de cuidado finalmente en este proceso en el que estamos que aún no hemos podido avanzar lo que interesa en el análisis y la implicación es este doble movimiento que plantea Max Fallez que lo toma Gil Amado que son dos teóricos también dentro del campo de la sociología clínica que dice el análisis y la implicación implica mirar este sutil movimiento entre el entre y el inter este entre que se va construyendo en un colectivo social con otros donde hay lenguajes que medianamente captan sentidos y producen significaciones pero a su vez que aparecen pequeñas y sutiles diferencias marcadas por el inter que está dado por las distintas posiciones distintas posiciones donde hay éticas de responsabilidad y éticas políticas que a veces pueden diferir y que pueden ser distintas este movimiento este movimiento sutil de saberes y de prácticas va a construir un co-conocimiento y ese va a permitir entender que ese conocimiento da lugar a un saber genuino genuino propio en ese contexto y en ese conocimiento situado teniendo en cuenta teniendo en cuenta y aquí termino que hay como un doble riesgo del análisis de la implicación que implica participación estar ahí pero no estar ni sobre implicado es decir que ideológicamente yo me involucre absolutamente en la situación y no pueda ver esa realidad ni pueda construir conocimiento allí o desimplicado es decir que lo analice desde afuera y por fuera ¿sí? y tampoco pueda comprender ni ver en su complejidad ese proceso de co-construcción del conocimiento que estoy haciendo desde una investigación guanitativa bueno hasta aquí espero son muchas preguntas y espero haber estado más o menos ordenada para contarles esta experiencia muchas gracias Ana Correa la verdad que cuesta tener que decirles que el tiempo digamos se va terminando porque las dos exposiciones y ya conociéndolas también sabemos del compromiso con las ciencias sociales con la investigación con la sociología clínica con la investigación en psicología de ambas y también la pasión con que hacen este trabajo y eso se notó en las exposiciones gracias Ana Correa por dejarnos todas estas interrogantes y por traer el tema de la implicación que es un tema sustancial y es un aporte me parece muy importante desde la psicología a la sociología clínica uno de los aportes sustanciales esa implicación que Arduano diría que se padece porque el campo nos afecta que no es algo de voluntad sino es algo que bueno que es intrínseco que está ahí y que de lo cual no nos podemos apartar gracias también por traernos cuestiones epistemológicas de la metodología cualitativa y de la sociología clínica para poder pensar en ciencias sociales para pensar en la investigación en psicología por compartir tu experiencia en la formación de investigadores en el posgrado que por cierto para nosotros es muy importante y esta actividad la estamos haciendo si bien es abierta también la hacemos pensando en los posgrados de nuestra facultad y en la formación creo yo para 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 pasar ya la palabra a intervenciones y a preguntas que puedan haber y que estamos medio cortos de tiempos lamentablemente que nos queda digamos como algunas cuestiones sustanciales de aportes de la sociología clínica y me voy a quedar corta con lo que diga pero bueno la importancia del trabajo en interdisciplina y digo y esto ya no es teórico esto es una cuestión teórica como lo planteaba Ana María pero también como las dos lo han llevado es una cuestión que se pone en práctica y esto genera muchas dificultades y nos genera muchas dificultades y muchos desafíos en nuestro trabajo con la sociología clínica pero bueno en eso estamos tratando de sortear esos desafíos y en ese sentido de poder pensarnos en la investigación y como investigadoras y pensarnos con los sujetos con los cuales trabajamos es la complejidad es el ser y estar en el campo es decir es el estar situados desde lo simbólico desde lo psicosimbólico lo socio histórico pero también en ese conocimiento situado donde la producción de subjetividad es cambiante y me parece que es sustancial también tomar en consideración esta subjetividad que produce y es producida y cómo va cambiando en el tiempo y que las dos hicieron referencia a esto que es tan importante bueno capaz que podríamos decir mucho más pero yo dejaría por ahí para pasar a intervenciones y comentarios en el chat de Zoom tenemos un pedido de a ver si lo ubico aquí de Iván que le pide a Ana Correa que estaría bueno dice bibliografía y después también quiero comentarles que en el Zoom tenemos el comentario de María Luján Pepe excelentes ambas exposiciones y complementarias de Catalina genias me ayudan muchísimo a pensar sobre el saber los saberes y su forma de no reproducirse sino de construir y reconstruirse capaz que vamos no sé si podés señalar algo de las bibliografías que comentabas y vamos capaz que nos trae Leticia preguntas o comentarios de YouTube Mónica respecto a la bibliografía yo podría mandársela porque ahora va a ser como va a ser complejo pero verdad que hemos desarrollado inclusive hay un cuaderno de coloquios de investigación cualitativa donde hemos presentado varias de estas cuestiones que yo he presentado acá donde también está el análisis de la implicación y más otro material y bueno lo dejo a disposición tuya y vos lo comunicas perfecto muchas gracias me dicen que por YouTube por el momento no hay no hay preguntas así que bueno capaz que damos paso aquí por Zoom y si surge alguna pregunta nos envían antes del cierre alguien levantó la mano Iván Hola se me escucha ahí un poquito entrecortado ahí se me escucha sí a ver vamos a probar espero que no se corte si no bueno damos el paso a alguien más bueno yo vengo de ciencia política realmente hace un poco me tengo interés por acercarme a la a la psicología nada ahí se me escucha no capaz que si apagás la cámara Iván se puede escuchar mejor bien bárbaro bien era la cámara bien no les comentaba que yo vengo de la rama de la ciencia política y tal como decía Ana uno cuando aborda los temas sociales creo que está muy cegado por la disciplina a la que pertenece y que es todo un desafío creo que para todos nosotros y bueno nosotras desconstruirnos porque es como ya un ADN que uno tiene profesional puede minimizarlo tal vez neutralizarlo pero siempre va a tratar de leer tender a leer una realidad desde la disciplina a la que pertenece entonces la pregunta concreta es esto relacionado también a las técnicas de investigación es decir la ciencia política por lo menos en Uruguay es predominantemente cuantitativista es decir bueno miramos datos jugamos con datos y siempre caemos en el error creo que se cae en el error de explicar la realidad desde supuestos porque en realidad no hay nada que te demuestre las conclusiones a las que uno llega son supuestos entonces como también la técnica cualitativa permite esto de relevar percepciones y explicar mucho más desde el posicionamiento de los sujetos a la realidad social entonces dicho esto la pregunta concreta para Ana bueno para todos es el tema de cómo esforzarnos por producir un conocimiento que no sea tan digamos que no que dé cuenta de la realidad social pero con una rapidez tal que la técnica cuantitativa la tiene y la cualitativa tal vez sea un poquito más digamos no sé si lenta pero que lleva más trabajo ¿no? digamos eso es un poco la pregunta tomando de la psicología digamos herramienta para la ciencia política porque muchas veces quien hace ciencia política se le demanda llegar a resultados medios rápidos ¿no? o explicar o no sé cómo pero producir conocimiento rápido el mercado exige conocimiento rápido entonces y tan rápidos y a veces muy muy parciales ¿no? Sí Iván yo no sé si yo no sé si tú estabas en la en la intervención mía creo que no yo comencé citando una frase de un politólogo uruguayo Paulo Rabeca y yo te recomiendo el libro de de Pablo porque justamente articula en su trabajo sobre la izquierda latinoamericana el toma del caso de Chile y de Uruguay lo cuantitativo y cómo él desde su implicación justamente hace un análisis cualitativo de las experiencias de las de los movimientos políticos en Chile y Uruguay poniéndose él como implicado como cientista político y como académico yo te lo recomiendo el libro todavía está en inglés va a ser traducido en español pero me parece que Pablo responde a tu a tu pregunta es decir lo que hablábamos nosotras la complejidad y la interdisciplina es fundamental para el análisis no solo del sujeto sino de lo político y de la política y por otra parte quería decirte que con respecto a la rapidez y a la vertiginosidad creo que la profundidad exige muchas veces un cierto tiempo de elaboración y de maduración de lo cuante y en eso estamos nosotros acá desde la sociología clínica hay un tiempo un tiempo de cosechar un tiempo de 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 darse el tiempo para pensar lo cuante y lo cual yo creo que en este momento Ana hablaba de implicación yo también hay una implicación institucional y hay un ritmo institucional que muchas veces nos exige cuantificar rápidamente y vertiginosamente las realidades y en eso quizás va muchas veces en detrimento de una profundidad y de un análisis entonces tranqui y sí y te recomiendo el libro de Pablo Rabeca realmente Catalina una sola cosita nomás para Iván en el sentido de esto de que último que hablaba Ana yo creo que las feministas los movimientos feministas nos han mostrado claramente dónde está la urgencia y lo importante digamos como señalamiento entiendo que entiendo que la análisis política digamos inclusive ha sido como una forma de consumo para generar ciertas estrategias de cambio en pos de cierto movimiento capitalismo pero que claramente claramente esta cualidad diferencial pero del campo de la diferencia como problema no como desigualdad digamos nos lleva a posicionarnos en otra construcción de la realidad y que demore el tiempo que demore es decir creo que la fuerza simbólica se impone después mal espesa digamos y yo creo que el feminismo es una clara evidencia todos los movimientos transgéneros de lo que está aconteciendo digamos en la transformación de una realidad social importante en términos de lo político y la política nada más técnicas hay muchas y la cuestión de la narrativa para mí es como centrar escuchar la narrativa y transformar gracias Catalina estás con mute ahí sí se escucha ah bien primero decía dar las gracias por la exposición considero que estuvo súper interesante y yo me había quedado pensando un poco en algunos conceptos que me resuenan bastante cuando leo sobre lo que es la sociología clínica inserta dentro de una metodología digamos en lo cualitativo para poder acercarnos a un terreno a una pregunta que son el de emergente de Pichón Rivier y también una noción de Luciana sobre sobre lo risomático y también sobre esto del devenir creo que de repente hay una apuesta ahí que podría conjugarse o sea me hace mucho sentido escuchar a Ana hablar de que el feminismo aporta o es básicamente como una de las de las grandes dimensiones desde donde esto se extrae porque para mí quizás y también respondiendo un poco a la pregunta de Iván desde como yo lo estoy sintiendo y lo estoy percibiendo es que esto al fundarse también dentro de una epistemia nos distancia nos distancia de como el pensamiento moderno que nos han pauteado hasta ahora nos hace habilitantes en el sentido de poder situar e interesarnos respecto de algo entendiendo que también como hablaba Ana al principio vamos siempre a estar jugando con eso de la incompletud como es una parte resignar ese narcisismo de la investigación que tiene que tener como un tope siempre que el producto tiene que estar listo y delineado no puede que el producto no tenga que estar acabado como es a lo que llegaste no tenga que tener un tope sino que tenga que tener una apertura creo que hacia eso iba también con esto del emergente en Pichón Rivier que creo que es algo que justamente se co-construye no está 100% delimitado y en Deleuze con esto del devenir que es mucho más complejo tiene como tal vez otro origen pero también me hace mucho sentido el devenir investigador viste como que a eso quiero apuntar como devenir investigando no como estar ya prehecho a la hora de ir a acercarse a una interrogante entonces considero que la sociología clínica está apuntando hacia tal vez pensarnos desde esos lugares es muy bueno porque es tremendamente difícil y complejo nos desafía respecto a lo que decían como el contexto en el que nos insertamos también como como cientistas sociales o como profesionales que se interesan por las ciencias humanas etcétera y quería como no sé como plantear esa reflexión más que nada recuerdo que en Haraway hay un texto donde hay una cita muy buena que dice que tenemos algo así herramientas preciosas y obscenas de la semiología creo que habla ella por lo que recuerdo y la deconstrucción como para poder insistir sobre el carácter como rectórico que tiene la verdad entonces incluida la verdad científica y creo que por ahí va un poco esto que nos estamos planteando o proponiendo para pensar eso quería hacer como comentario yo no quiero creo que no hay preguntas que hay toda una reflexión tuya compartida creo que por Ana y por mí y por supuesto una de las riquezas eso sí nada más cortito porque sé que tenemos poco tiempo Mónica una de las riquezas de la sociología clínica realmente es estar abierta a los distintos aportes de los distintos pensadores y sobre todo hoy como decíamos en este momento de hipermodernidad Catalina que lo hemos trabajado cómo es imposible no repensar revisionar deconstruir y reconstruir los antiguos paradigmas para generar otros por eso el deber entonces por eso yo mucho para responderte no tengo más que decirte que sí que estamos abiertos a Deleuze que estamos abiertos y que estamos abiertos a todos aquellos que aporte hoy y aquí en este momento para mí hay autores fundamentales como Vic Saddam por ejemplo que piensa la inteligencia artificial la silicolonización del mundo abiertos nada Sí Catalina muchas gracias y vamos en ese sentido digamos creo que lo que nos interesa un poco transmitir es esto de romper o quebrar con los universalismos esencialistas fundamentalmente ¿sí? esto nos va a remitir de alguna manera a visibilizar lo que no está visibilizado ¿sí? esto qué sé yo cuando se pensaba en que el goce de la mujer era pasivo se construyó desde una teoría y así fue digamos cuando las mujeres salen a mostrar su exuberancia y sus formas de goce diferentes oh qué horror no es romper con el silencio es quebrar esa invisibilidad que es también impunidad entonces desde ese lugar me parece que son son cuestiones importantes digamos este devenir investigador desde una ética y una política porque cada cada investigación hace política hace historia hace produce efectos de sentido y una investigación que se pretenda que produzca resultados ya pronto rápido fáciles para el mercado es un tipo de investigación esta otra es otra recoge voces de hombres y mujeres que sufren sufren Perilio que es otro investigador también de la sociología clínica habla de la politicidad del sufrimiento hacer visible esa politicidad del sufrimiento me parece que es también otra manera de producir un devenir de la investigación hacia otras líneas muchas gracias bueno muchas gracias y antes de agradecer nuevamente todas las presencias y especialmente a las expositoras y bueno todas las reflexiones que nos han dejado leerles lo que es un fragmento un poquito largo así que voy a tomar el final de lo que dice Verónica que está por acá o sea que si querés decir algo más Verónica después de esto me corregís muchas gracias dice por el compromiso en la construcción de libertad social reconociendo desde donde venimos para construir el devenir y deja algunas reflexiones también que pueden leer allí en el chat bueno será hasta otro encuentro porque después de esto creo que quedamos con ganas de tener de tener más que bis así que bueno ya seguiremos organizando otros estás con mute Ana Araujo decías algo estaba diciendo nada más que ojalá que fuera presencial la próxima ojalá ojalá que es un y era mixto porque si es presencial bueno ojalá que Ana la podamos traer también claro muchas gracias muchas gracias por estar y realmente nos queremos mucho con algunas compañeras que están acá de toda la trayectoria de vida y estar ahora acá juntas bueno es lindo muchas gracias Mónica muchas gracias Mónica por organizar esto realmente un placer la verdad un gusto bueno muchas gracias a todas fíjense a todos adiós adiós gracias hasta luego gracias gracias muy amable